El Secretario de Participación Ciudadana de Antioquia visitó el municipio de Sonzón con el fin de promover la participación de las Juntas de Acción Comunal dentro de la convocatoria Ideas en Grande. La convocatoria Ideas en Grande es un instrumento por medio del cual se hace posible el apoyo, reconocimiento y proyección de los procesos que las organizaciones sociales y los organismos comunales emprenden en beneficio de las comunidades que representan. Entonces venimos a decirle a todos los comunales del municipio de Sonzón que deben de participar, es una propuesta que está abierta hasta el 25 de febrero y queremos entonces que este municipio participe con todos sus líderes comunales. Los lineamientos para participar de esta convocatoria pueden ser consultados en oficina de participación ciudadana ubicada en el Centro de Convivencia Ciudadana. El departamento también ha dispuesto y un personal que en la medida que los comunales lo requieran estará dispuesto a venir acá en cualquier momento para capacitar y recibir las propuestas. El Secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social de Antioquia durante esta visita al municipio resaltó el trabajo mancomunado entre la Administración Municipal y las Juntas de Acción Comunal para el mantenimiento y mejoramiento de la malla vial terciaria. Hay varios municipios, no muchos, que como el municipio de Sonzón vienen haciendo esa apuesta con los comunales. Lamentablemente no son todos los municipios del departamento, algunos del oriente no son muchos, pero algunos con un compromiso grande como el que tiene el señor alcalde, el doctor Obed. Sabemos de esa alianza que tiene la Administración Municipal con lo que es las Juntas de Acción Comunal. Nosotros los llamamos convites y con ellos es que realmente se hace una infraestructura durable, porque es de rescatar y de resaltar la honestidad y el compromiso de todos los comunales. Y más que son obras para ellos, mayor compromiso y van a tener un sentido de pertenencia más alto con estas infraestructuras que está haciendo la Administración local. Sabemos del compromiso que tiene el señor alcalde con los líderes comunales. Eso es sabido por parte del señor gobernador y por parte del secretario de Participación Ciudadana. Cabe resaltar que el municipio de Sonzón en la actualidad cuenta con 114 Juntas de Acción Comunal legalmente constituidas entre las que se encuentra una Junta de Vivienda Comunitaria.